Por otro lado, hablando, aquí sí hay chisme, fíjate, aquí sí hay bajezas. Miserias humanas. Sí, pues oye, estas mujeres, estoy hablando de Yvonne Montero y Olivia Collins, que están viendo en la pantalla, los que nos están viendo por plataformas de video, las están viendo ahí en la pantalla, pues ellas sí se han agarrado del chongo, como se dice en México, sí traen pleito casado, van y las entrevistan, y las dos se atacan mutuamente en diferentes declaraciones, y pues ahora le tocó a Olivia Collins, quien tacha de vulgar y corriente a Yvonne Montero tras el pleito en el Auditorio Nacional. Recordemos que ellas compartían el escenario en la obra de teatro Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Y después de varias discusiones que tuvieron en un chat que tienen en la producción las actrices, pues cuando estuvieron en el Auditorio Nacional para otra presentación, ahí las cosas se salieron de control, es como ahí la gota que derramó el vaso, ¿no? Yvonne Montero ya nos explicaba, entre semana oímos un audio donde ella decía, pues es que hubo hasta reto de golpes, ¿no? De a ver, a ver qué me vas a hacer, ¿no? A ver, a ver cómo, cómo, a ver, entrale, entrale, dijo Olivia Collins, ¿no? Y finalmente Yvonne Montero no le hizo caso, la dejó en visto para lo de la desgreñada, ¿no? Pero ahora le preguntaron a esta Olivia Collins, quien se habría tomado personal todo lo que había pasado anteriormente por los textos, tú recordarás los textos de la obra de teatro. Y bueno, Olivia Collins da su versión sobre esto y dice, Esa es su versión de Yvonne Montero. Hay testigos de que ella fue la corriente y la vulgar. No te voy a contar cómo estuvo el pleito porque es volver a decirlo. Que diga lo que quiera, que tenga sus 15 minutos de fama. ¿Me vale? Ella es la que comparte conmigo. No tenemos que juntarnos, dice. Para finalizar, aseguró que no planea proceder legalmente para obtener una orden de restricción en contra de Yvonne Montero. Hasta el momento, Yvonne no se ha pronunciado ante las declaraciones nuevas de Olivia Collins. Entonces, la versión de ella es que la corriente y vulgar fue Yvonne Montero, dice Olivia Collins. Ayer platicé con alguien, porque fíjate que estaba viendo el programa de Survivor. Y entonces el programa de Survivor es curioso, que es el tercer reality show donde el Rasta, del que era de Big Brother, tiene conflictos con sus compañeros, ¿va? Y entonces me decía, un amigo me decía, le pasa lo mismo que a Yvonne Montero. O sea, Yvonne Montero, en apariencia, según vemos, es buena persona, es namasté, tiene control emocional, pero ocurre una cosa muy chistosa que le pasa igual al Rasta. Entra a los realities, entra a los programas, a las obras de teatro y tiene conflictos. Es decir, hay algo en... Porque tampoco es que tantas personas tengan que estar completamente equivocadas, ¿estás de acuerdo? Hay algo en ellos, hay algo en Yvonne que incomoda. Y creo que a lo mejor, no sé, podría yo pensar que hasta hay violencia pasiva por parte de Yvonne. Hay mucha gente, yo le he conocido, que tira la piedra y esconde la mano. Sí. O sea, son chinga, quedito, como se dice. Ajá. Entonces, pues, ¿quién te dice que en una de esas Yvonne no sea así? Porque es extraño que, mira, peleó con Aleida Núñez en una obra de teatro. Peleó también, me acuerdo que una vez andaba de gira, hizo un escándalo en la gira también con el productor. No me acuerdo si era Enrique Gou, creo que sí, el hermano de Alejandro. Y luego ahora Olivia Collins, y luego en la Casa de los Famosos, es como de... En la Casa de los Famosos se peleó con media casa, creo que no tenía aliados. No la quería nadie. 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 Y no todos eran amigos del equipo, o sea, no todos eran del equipo de Laura Boso. No, no, no. Y cómo podía, por ejemplo, entre ellos ser amigos y a ella no quererla. O sea, es como de, ¿por qué? Hay algo, algo pasa. O sea, esto, esto es de, esto es peculiar, ¿no? Porque tú la ves y aparentemente es un ángel casi, casi caído del cielo y es muy espiritual y nada, y que nada la perturba. Pero tal vez las formas en las que contesta sean las formas que molestan. O que haga cosas así como, te digo, como es tirando la piedrita así como que nadie me ve y luego ya me hago que no... Que así era, por ejemplo, doña Carmelita Salinas. Muy, con todo respeto, Carmelita Salinas era así. Porque hablaba cosas lindas y mamacita chula, pero esto y lo al final les aventaba algo feo, ¿no? O sea, aparentemente les decía algo bonito, pero... Pero, 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 pero lo hacía de frente. Bueno, sí. Y Carmelita Salinas tenía un carismazo que todo se le perdonaba, ¿a poco no? Sí, sí, sí. Pero entonces, Ivonne, este, no sé, ¿no? No, tú no crees. A ver, vamos a la encuesta, a ver qué dice. ¿A quién le crees? Dice la encuesta. Más de 700 votos. Vótele, bótele y denos like porque andamos escasones. ¿A quién le crees? ¿A Olivia Collins o a Ivonne Montero? La mayoría le cree a Ivonne Montero, 89% contra 11% del team Olivia Collins. Y mira, mis amigos ya se empezaron a comunicar y entonces un amigo me está escribiendo por WhatsApp que las conoce a las dos. Ah, eso está bueno. Y entonces me está diciendo que Ivonne es muy complicada con aires de superestrella. Este no es mi amigo el con el que platicaba ayer, es otro amigo. Y me dice, es complicada con aires de estrella y me dice, Olivia es una tipaza. Fíjate aquí, o sea, es que, a ver, es que siempre aparece, parece una cosa porque tú ves a Ivonne Montero y como habla muy bajito y habla muy querido. Muy mire, así nos estaba diciendo ahorita a algún farandulero que ahorita lo voy a encontrar. Y Olivia es más brava. Ajá. Olivia es más, como más, pa, pa. Más frontal. Sí, como que dice, no, es que esto, y es que hay una vulgar y la corriente. O sea, fíjate la diferencia, pero eso no necesariamente significa quién tiene la razón. Porque son las formas de comunicarse de las dos distintas. Tienen diferente forma de comunicación, ¿no? A lo mejor una con su namasté, pero en realidad es un namasté, es ingasté. 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 Ándale. Sí, te lo juro. Palabra nueva, todavía no sale. Bueno, y acaba de salir. Y aparte, acuérdate, muchos falsos gurús. O sea, hay muchos falsos gurús en el espectáculo. Gente que te dice que es la lindura de la vida y cuando los conoces en verdad son unos demonios. Si no, la que mató a Selena, Yolanda. ¿Por qué? Pues como, no sé. Ay, y es lo que tiene que ver. Nada que ver aquí. Bueno, entonces ahí va la historia de Olivia Collins y Bon Montero. ¿Qué realmente pasó? ¿Quién provocó a quién? Esa es una duda porque pareciera que es la más ruda la que provoca. Pero casi siempre la gente más frontal y más honesta es más agresiva, pero más honesta. Claro, y que a veces prefieres eso. Prefieres honestidad apuñalada por la espalda. Sí, claro. Prefieres a una Gilbertona que te diga, ven, ven, ven. Es que te digo, mi amigo el de ayer me decía, es que es curioso, me dice, porque al interior de la casa de los famosos, ella era muy odiada, la producción y la gente no la tenía en tan mal concepto, pero al final sí había algo raro. Dice, también le tiró mucho a Humberto Zurita cuando hacían Secretos del Alma. Tienes razón, Daniel Esteban, tienes toda la boca llena de razón. Ese es uno de los más grandes pleitos de Ivonne Montero, porque ella también, y fíjate, eso, o sea, nada más ella se quejó de Humberto. No más. Porque ninguna otra novela. Bueno, Gaby Rivero. Pero también Gaby Rivero, ay, no sé. Ay, no le fue y le rayó el carro al dueño de Estrella TV. También tiene su temperamento, mi maestra Jimena. Sí, sí, sí. Entonces, pero cuántas novelas ha hecho Humberto. O sea, dijeras tú, no es que en todas las producciones se quejan de Humberto. No, de lo que se quejó de Juan Montero no es cierto. De hecho, Humberto Zurita, según yo recuerdo, no ha tenido broncas ni con Key del Castillo, ni con todas las que ha trabajado. De hecho, ha repetido con Key del Castillo. Sí. En obras de teatro y así. Sí, ¿te acuerdas con quién más ha trabajado? Es que con quién ha trabajado, ¿no? Con todas. Pues, en 10 días para enamorarnos, este, con Silvia Sáenz era su pareja, Mariana Treviño era su hija. Ajá. Ahí estás, pues resulta que, este, con, con, con Victoria Rufo, ¿te acuerdas? Entre ellos hay un gran cariño. Sí. Entre Humberto y Victoria hay un gran cariño. Desde la novela Capricho y luego volvió a trabajar porque la dirigió a ella y a todas las arpías. Fue el director. Él fue el director. Entonces. Con Lorena Herrera se lleva muy bien. Sí, entonces es raro que Yvonne Montero diga que esto que le hizo no sé qué. O sea, ahora sí que, o Yvonne Montero es la víctima de México o tiene problemas. ¿No? Y luego como que su carrera se ha visto pausada también, ¿no? Iba muy bien con telenovelas, La Loba, no sé qué. Y de repente. Y de repente, pum. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Sí, la, pues se volvió figura de reality. Se fue a los realities. Se volvió figura de reality. Pero los realities llegaron mucho tiempo después, como hubo, como que hubo una pausa en su carrera. Y mi amigo, el que me acaba de escribir, ese se la sabe de todas, todas. Conoce a medio mundo y es súper preciso cuando me dice datos, ¿eh? Así que creamos que sí tiene aires de estrella, que tiene aires de... Yo soy la Yvonne Montero. Es que sí es Yvonne Montero, pero eso nadie se lo debate. Oye, es como esta chica Thali. Yo la siento con ínfulas de Thalía. ¿A poco? ¿A poco no? Paisana. Cuando habla, dices tú, ahí está, se siente la... Es que ella también tiene mucha bronca, mucha bronca con otros compañeros en los 50, también tuvo bronca. No, en El Señor de los Cielos tuvo unas broncotas. Luego, en esta, en la de Los Ricos También Lloran. También. Ahí creo que a la que le hizo la vida de cuadros Thali García fue a Fabiola Guajardo. A la villana. A la villana. ¡Órale! Porque Fabiola Guajardo es súper sencilla y cero diva. Y entonces, dicen que Thali me la molestingó toda la novela. Entonces, también, o sea, y vela cómo habla, también hay que ver cómo habla, cómo se... Te digo que se siente Thalía en vez de Thali. Thali. Ajá. Pues es que en el nombre... Luego los papás les ponen nombres para que sean figuras, ¿no? Bueno, Thalía, pues, ya era famosa hace... ¿Cuántos años tiene Thali? Thali tiene... Sí, ya. Ya era figura la Thalía. Ella estaba en Timbirich. Era fan de Thalía, la mamá. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero yo creo que dijo, no, no, le quito la... Yo tengo una prima que se llama Thalía. Ah, pues sí. Y tengo otra prima que se llama Beyoncé. ¿Cuántas Thalías no habrá por Thalía? Ajá. Beyoncé, Hernán. Ajá. Ok. Ok. Vamos. Mira quién está en la casa. María de los Ángeles. ¿No es María de los Ángeles? Pues, para agradecerle. Justo, María de los Ángeles. No sé si viste el video desde el inicio, pero te estábamos agradeciendo. Aquí tenemos tus regalos. La tacita. Este, la taza. Las dos tazas. Este, también. Los platitos de Tomás. Mira, Tomás pega un ladrido. Los platos de Tomás. Y te agradecemos muchísimo las palabras y sobre todo el cariño que nos tienes. Y el tiempo de hacer las postales. Y la fidelidad, porque desde hace mucho es parte de la familia. La familia del canal. Claro. Entonces.